Este Giving Tuesday, cinco familias territorianas nos abren las puertas de su casa y nos cuentan cómo se ve el amor. Bueno, ella llegó, venía avisando de San Ramón, que tenían una perrita que había atropellado un bus el día anterior, tenía toda la fractura expuesta en sus dos patitas delanteras, y la parte un poquito más trágica es que quien la rescató la llevó a una veterinaria en donde tomaron la decisión de eutanasiarla. Entonces la habían eutanasiado, ese día llovía mucho, entonces el señor la dejó como cubierta con un cartón y todo para enterrarla al día siguiente, el día siguiente cuando llegó a enterrarla seguía viva. Se hicieron los contactos y se logró trasladar de una vez el día siguiente para acá. Sin embargo yo dije, ya va a estar mucho tiempo aquí y no quería encariñarme porque sabía que después ya se tenía que ir, como nos había pasado anteriormente con otros perros. Los primeros días era una grandísima amargada, peleaba con todo el mundo, hacía morder, no quería que nadie la limpiara, que nadie le ayudara a levantarse, hasta que nos dimos cuenta que solo conmigo se portaba bien. Entonces en realidad ella fue quien escogió que ella quería salir conmigo, yo le ayudaba a levantarse, le ayudaba a salir para que orinara, para que defecara, los primeros pasos los hizo conmigo, solo yo la vi, yo salí corriendo, yo es que Ramona caminó, la traje a la gente y se quedaba quieta. Entonces ella fue en realidad quien decidió que me iba a adoptar. Sí pudo hacer mucho humor a primera vista, solo que los primeros días yo la tenía bloqueada y yo decía, no, no me van a encariñar, no me van a encariñar, ella va a estar un tiempo y se va a ir. Y después la relación fue creciendo, creciendo, ella se volvió muy pega y dependiente conmigo y todo el proceso de recuperación prácticamente que me terminó conmigo. En realidad Ramona me ayuda un montón en el día a día, o sea, muchas veces parte de ser veterinaria es lidiar con cosas bonitas pero también con cosas tristes. Hay días en donde uno dice, ya no aguanto más porque es un día sumamente fuerte y generalmente yo voy, me le acerco y nada más la veo moviendo la cola sin parar, la veo donde se me acerca, donde me le acerco y me empieza a dar un montón de besos. Entonces ahí es donde yo digo, ok, seguimos adelante y seguimos adelante principalmente por pacientes como ella. Me ha ayudado a superar muchas cosas con solo verla, con solo ver todo lo que ella logra. Este Giving Tuesday ayúdanos a seguir cambiando vidas.